Un nuevo hecho de sangre se presentó en las últimas horas en el municipio de Tierra Alta. En la tarde del jueves, fue asesinado un hombre dentro de una camioneta de alta gama. El vehículo, una camioneta Toyota TXL color gris de placa JTM415 de Cali, fue encontrado a un costado de la carretera que conduce Tierra Alta a Montería, en cercanías del sector conocido como La Apartada, y en su interior hallaron el cuerpo baleado de un hombre. Sobre la víctima no se tienen mayores detalles. Tendría entre 30 y 35 años de edad. TXL vestía una camiseta negra y jean azul claro. Tiene varios impactos con arma de fuego en la cabeza y en otras partes del cuerpo. A falta de información oficial por parte de las autoridades policivas, se comenta que la víctima habría sido interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas oportunidades. Las autoridades establecerán las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este crimen. Se configuró así el octavo asesinato, registrado en menos de 72 horas en el departamento de Córdoba. El octavo asesinato, registrado en menos de 72 horas en el departamento de Córdoba.